Música Me pierdo en este mar Que ya no me cuento ya La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Antes que el cielo vuelva a tener ese tú Tinta de colores y mañana solo tú Cada vez en plena solo te estuvo por ti Tú, y tú, y tú, y solamente tú Antes que el alma se despierta con tú Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Y así la sombra Que sepa el mundo entero Y así la sombra Que sepa el mundo entero Y así la sombra Y así la sombra Y así la sombra Vida de colores, mañana sólo una lengua, y en la zona de tu opinión. Tú, 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 y solamente tú, tú, hasta caminando a ser el que arriesgo tú. Tú, 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 y solamente tú, tú, hasta caminando a ser el que arriesgo tú. Tú, 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 tú. No, no, no. Gracias. Cuidado que se la lleva, ¿eh? Que cuidado con el signo que se llama la guitarra Que cuidado con el signo que se llama la guitarra